¿Qué tal amigos? Yo soy el osa asombroso y en el día de hoy le echaremos un vistazo a toda nuestra colección de animales africanos de papo, safari y colecta. El osa asombroso. Estamos otra vez de vuelta en el canal para hacer un video bastante especial, ya que en este caso he descargado una aplicación que te permite editar los videos. Vamos a comenzar con videos editados. Hoy me acompaña mi amigo Eli, el elefante, hola, y en este caso enseñaremos una colección a todos los animales africanos que tenemos. Principalmente son de papo, safari y colecta. De slaves no tenemos, lamentablemente. Pero bueno, es momento de ir a reseñar esos animales. No sé cuántos son. Bueno, vamos a sumar con el signo de suma. Siempre es bueno sumar. ¡Viva la suma! ¡Ah, sí! Pues tú eres un animal que se utiliza a hacer desfiles en la India. ¿Quién es este perro? ¡Soy suma, tarado! Está bien suma, puedes ir a jugar con los perros del estudio. ¡Dale suma! Te invitamos unas cartas. ¡Ah, ya voy! Y bueno, es momento de subir arriba. Y bueno amigos, ya estamos aquí en el estudio. O más bien, en la repisa. Y ahora vamos a enseñar los animales africanos que tenemos. Yo me colocaría aquí e iré hablando de los animales. Empezaremos primero con el hipopótamo. El hipopótamo es uno de los animales más peligrosos de África. Y este hipopótamo es de la marca Papo. Año 2007 y hecho en China. Tenemos excelentes detalles en su paladar, sus dientes o colmillos. Y por ejemplo, podemos ahí ver su garganta y su lengua. De los bigotes tenemos muchos poros y su fosa nasal. También tenemos excelentes detalles de la arruga y en la piel. Tiene como un tono marrón, pero también hay algunas zonas claras de otro color de marrón. Allá en el trasero podemos ver su cola y algunos pequeños puntitos, típicos de los hipopótamos. Y aquí podemos ver las huellas que nada más está presente en esta pata porque todas las demás son planas. Y este pequeño símbolo en forma de círculo que siempre aparece en las figuras de Slade y de Papo. Bueno, en algunas, no en todas. Bueno, déjame colocarme bien. Como podemos ver, acá tenemos al hipopótamo. Nada más es un hipopótamo de Papo, aunque también hay algunas otras variantes. Por ejemplo, tenemos muchas arrugas, sus pequeñas orejas, aunque esta es la que más resalta. Y bueno, curiosidades de los hipopótamos. Los hipopótamos tienen una especie de crema solar en su piel que les protege del sol. Digo, no es tan vulnerable como la de los cetáceos, pero bueno, es un mamífero que también se protege. En ocasiones en las sequías de África podemos ver que muchas veces sí hay hipopótamos que mueren. Pero sí es muy peligroso los hipopótamos. Pero no se preocupen, solo son los machos los que son territoriales. Bueno, digo territoriales. O sea, que defienden su territorio. Las hembras son normalmente pacíficas. Pero bueno, atacarán cuando vean la vida de su acría en peligro. De hecho, he visto algunos videos donde salvan a otros animales los hipopótamos hembras. Pero bueno, ya que vimos técnicamente al hipopótamo, vayamos a ver al rinoceronte. Vamos aquí a sacarlo. Y acá tenemos al rinoceronte blanco, de la marca Colecta. Otra marca que también tenemos presente en el canal. Y es un rinoceronte que ya llevo teniendo desde hace tiempo. Es del año 2006. Yo pensé que era 5, pero es 6. Pero bueno, esto va a ser un video bastante corto. Pero bueno, acá tenemos White Rhinoceros y hecho en China. No tengo nada más que hablar de los rinocerontes. Y es un animal completamente típico. Tenemos ahí su cuerno para que vean. Véanlo bien si ustedes quieren, eh. A ver, voy a hacer una cosa aquí. Bueno, ya. Pueden verlo ahí. Está muy bonito el rezo rinoceronte. Como podemos ver, los rinocerontes blancos son una de las especies más grandes de rinocerontes. Pero bueno, no te preocupes. Seguro que veremos algunas otras más si quieres. O algún día en el futuro tendré un rinoceronte más aparte de este. Y ahora, para finalizar, disculpa por hacer un video corto. Pasemos con estos dos animales. La cebra de colecta. Esta cebra es del año 2006. Es una reticulat cebra y está hecha en China. Como podemos ver, ya sus rayas están algo despintadas. Pero no es nada malo. Es una cebra hembra y es uno de esos pocos animales hembras que tengo. Es broma, yo también tengo estas dos tigresas que sí son hembras. Podemos ver excelentes detalles en su crin, en sus rayas, en su cola y en sus hermosos cascos. Y ahora vamos a pasar a la jirafa. Una curiosidad es que en ocasiones podemos ver cebras con rayas negras y con rayas blancas. Es algo común. Ocasiones son negros con rayas blancas o blancas con rayas negras. Aunque muchos han confirmado que son negros con rayas blancas. Ahora pasemos con la jirafa, el animal más alto de todo el mundo. Un enorme animal que vive en la sabana africana. Es nada más típico de ahí. Esta jirafa ya perdió una oreja, lamentablemente. Bueno, un cachito, pero no es nada que podamos relacionar. Tenemos detalles en sus manchas patronadas, así como si fuera un leopardo o jaguar. Pero son diferentes, son de común de un color más... Terracota, barrón. Tenemos detalles en sus cascos y sus enormes patas. Podemos ver ahí sus labios, aunque también podemos ver algunos bigotes, que otra cosa. Sus dos pequeños cuernos y su cola. Abajo tenemos la información del juguete. Dice 2012, jirafa hecho en China. Y no se va a deshazar la información de la marca. ¡Colecta! Como podemos ver, es la única jirafa que tengo. Es macho, por si se preguntaban. Pero bueno, es bastante bonita. Y bueno amigos, eso sería todo por hoy. Heremos algunos animales de África, como la suricata, que es por donde empezaremos. Pero también veremos al chita, a los leones y bueno, a más ningún otro animal. O sea, si tenga alguno que otro. Y me faltó yo. Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a reseñar a la suricata. La suricata es un bibérrido, o sea, es un animal de la familia de los bibérridos. Como las mangostas o las hibetas de las palmeras. Este pequeño suricata está hecho en el año 2008, hecho en China y es de papo. De hecho, aquí tenemos su etiqueta que conservamos para darle un toque más nuevo. Ya que la figura nos llegó hace unas semanas atrás. Excelente detalle en su espalda, en las orejitas y en sus ojos. Es una suricata que está parada en dos patas. Hay dos variantes que todavía no consigo. Una está sentada y la otra está como acostada. No lo sé, pero algún día la conseguiremos. Esta suricata me llegó hace unas semanas, como ya les había dicho. Incluso podemos ver unos detalles en sus bigotitos. ¿Ustedes no sabían que las suricatas podían tener bigotes? Es algo bastante bonito. Acá tenemos la base que nos acompañó con la suricata. Donde la puedes colocar para que no sufra ningún daño en el envío. Y bueno amigos, pasemos rápidamente a la sección de saludos. Saludos a mis amigos de Canadá. Disculpa, Polar. Saludos a mis amigos de México. Saludos a mis amigos de Cuba. Saludos a mis amigos de Guatemala. Saludos a mis amigos de Guatemala también. Y finalmente, saludos a todos mis amigos de Canadá. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. La segunda parte tal vez llegará para el día de mañana. Espérenla, estará bastante chida. Lo mismo de siempre. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y también darnos buenos comentarios. Que es lo que siempre hacen. Yo soy Elos Asombroso y les mando fuerte abrazo. Hasta la próxima.